Muy buenas a todos los compañeros de Tamriel. Antes de comenzar, dejad que os avise de varias cosas. Resumir toda la cronología de The Elder Scrolls ha sido un verdadero trabajo, pero como podéis comprender, hay detalles y datos que se han dejado aparte para tratarlos con más profundidad en futuros vídeos de Lore. Por ello, si hay algún dato que no menciono, no debes preocuparte, pues seguramente lo traeré en un futuro. Dicho esto, preparaos para la inmersión en esta gran cronología. Aunque los detalles varían con cada cultura y religión, todas encajan en que en un comienzo no había absolutamente nada. El vacío lo gobernaba todo. Con la excepción de dos entidades, dos conciencias supremas sin una forma clara. Estas dos entidades se conocen como Anu, la forma por excelencia del éxtasis y el orden, y Padomai, la fuerza primordial y el concepto del cambio. Una curiosidad es que se cree que Padomai podría ser la misma entidad que Sisis. En otras religiones, Anu y Padomai pueden ser conocidos por otros nombres. Pero básicamente, y para que se entienda bien, comprendamos que eran los dioses primordiales, antecesores de los demás dioses y de toda la creación. En algún momento, estas entidades supremas decidieron crear el Aurvis, también llamado el Caos o la Totalidad. Pero para que me entendáis bien, crearon el Cosmos, el Universo, que abarca todo el vacío y abarcará todos los planos de existencia. Pero esto no fue lo único que hicieron, pues en algún momento, Anu y Padomai decidieron generar nuevas conciencias a partir de ellos mismos. Estas conciencias se llamarían Et Adah, y aunque no eran igual que las entidades supremas, se les podía considerar hijos y dioses. Cada uno con su propio concepto. Y la única diferenciación que había entre los Et Adah era que unos habían nacido de Anu y otros habían nacido de Padomai, por lo que se diferencian en dos tipos, los espíritus o dioses anuicos, o los espíritus y dioses padomaicos. Los espíritus anuicos compartían principios de éxtasis y orden, como la entidad Anu, mientras que los espíritus padomaicos creían en el cambio continuo. Pero es importante aclarar que el hecho de que tengan principios diferentes, no los convierte obligatoriamente a ninguno de ellos en malvados o benignos. Una curiosidad es que los espíritus anuicos serían conocidos por los mortales como los Aedra, mientras que los espíritus padomaicos serían conocidos como los príncipes Daedra. Y aunque había muchos espíritus, cientos, miles de ellos, solamente los más poderosos adoptaron algún tipo de forma superior. El primer espíritu nacido, de entre todos los espíritus anuicos, se conocería como Ácatos. Este poderoso dios representa el tiempo y el mismo comenzó a correr cuando él apareció. Otros espíritus importantes que se formaron en aquel momento fueron Lorkan, Mephala, Arcai, Ifre, Magnus, Rubga, entre otros muchos, pero sobre todo aquellos conocidos como Aedras y Príncipes Daedras. La mayoría de espíritus que no consiguieron el poder suficiente como para formarse se paralizaron lentamente, convirtiéndose en cuerpos celestes en el firmamento. El tiempo pasó mientras los dioses tomaban su lugar, y un espíritu padomaico conocido como Lorkan, habló con muchos de los Aedra para proponerles un plan, un ambicioso plan, en el que él había estado pensando durante largo tiempo. Él describe su visión para la creación de un reino mortal, donde las criaturas que lo habiten tengan algo llamado vida y muerte. Este reino mortal se llamaría Mundus. Lorkan explicó a los Aedra que le escuchaban, que ellos podrían reflejarse en ese plano por sí mismos, y serían tratados e idolatrados como merecían. El espíritu anuico, conocido como Kinnareth, es la primera en aceptar el plan de Lorkan, y proporciona el espacio necesario para su creación en el vacío. El Étada, conocido como Magnus, sirve como arquitecto del Nuevo Mundo, e incluso el mismo Ácatos se unió al proyecto cuando se le dijo que él sería el rey de este nuevo reino. Ahora muchos de los Étada estaban ocupados con la construcción del Nuevo Mundo, pero eran los espíritus anuicos los que estaban trabajando duro en la construcción. Mientras tanto, los espíritus padomaicos habían decidido no ayudar, y decidieron crear sus propios planos de existencia con las reglas que ellos decidieron y teniendo un control total de esos planos, aunque esos planos serían más pequeños y menos poderosos que el gran plano de Mundus. El plano mortal estaba cerca de ser terminado, pero Lorkan no había avisado de algo. Los Étada que estaban creando el plano mortal estaban siendo drenados de su poder, y si seguían así, podrían dejar de existir. Uno de los creadores de Mundus, al enterarse de ello, abandona el proyecto, estando ya prácticamente terminado. Ese creador era el mismísimo arquitecto Magnus, y en su huida le siguieron los conocidos como Magna G, una gran cantidad de Étada que estaban ayudando al proyecto. En su escape abrieron agujeros en la tela del universo, dejando atrás una gran cantidad de magia, creando así el sol y las estrellas, que permiten el influjo constante de magia, y con ello Mundus se vio repleto de magia. El proyecto terminó, Mundus fue creado, pero la mayoría de creadores murieron o quedaron completamente paralizados por su gran sacrificio. El plano mortal recién creado es altamente mágico y peligroso. La composición física del plano es inestable, y ahora los Étada que habían dado su poder para tan gigantesco proyecto, eran como sombras de sus antiguos seres, por ello guardaron odio y resentimiento hacia Lorcan por no haber avisado de lo que les podría pasar. Akatos ruega a Anu que los ayude, pero este ya hacía tiempo que no respondía. Un grupo de Étada que perdieron mucho de su poder en la creación de Mundus se quedaron en el plano mortal para trabajar en seguir haciendo el proyecto viable. Estos perdieron gran parte de su poder divino y con el tiempo y el paso de las generaciones serían prácticamente considerados como mortales. A este grupo se les conocería como Elnofei. Los primeros Elnofei que se materializaron en Mundus serían los Hyst, árboles inteligentes que se dice crearon a los argonianos. Otros Elnofei obtuvieron aspectos élficos llamándose a sí mismos como los Almer, aunque la fracturación de los Almer a lo largo de la historia dio paso a muchos tipos de razas élficas. También se especula que algunos Elnofei se convirtieron en formas antiguas de los hombres bestia, antecesores que acabarían cambiando en los hombres bestia que conocemos a día de hoy. Y para terminar, el cómo surgieron los humanos está lleno de debate y no es claro, pero se dice que pudieron ser una creación del dios Lorcan. En esos momentos, y como ya he comentado antes, los Etada que crearon Mundus guardaban un gran resentimiento hacia Lorcan, pero ellos estaban completamente debilitados. Lorcan para ese entonces se creía el amo del mundo y contaba con un gran ejército bajo su mando, un ejército de mortales. Los Etada dieron poder al campeón Altmer Trinimac. Akatos le entregó varios artefactos bendecidos y entonces dio comienzo una terrible batalla entre las fuerzas de Trinimac y los seguidores de los Edra contra Lorcan y sus ejércitos. La batalla rugió y no se sabe el tiempo exacto que duró ni la devastación que conllevó, pero se dice que Trinimac, con la ayuda de Akatos, destrozó la forma física de Lorcan y luego intentaron destruir su corazón, pero no pudieron, les fue completamente imposible, por ello decidieron ocultar el corazón. Los sucesos que después ocurrieron con Trinimac, los tocaremos pronto en un siguiente vídeo. Ahora Lorcan había perdido su forma física y con ello su influencia había perdido mucho poder. Cuando todas las grandes batallas y sucesos de la era del amanecer estaban llegando a su fin, los Etada Anuicos que habían ayudado a la construcción de Mundus se comenzaron a llamar Aedras. Se dice que los Etada crearon una torre para discutir la mejor manera de proceder en Mundus. Esta torre es conocida como la Torre de Adamantina y posteriormente la Torre de Irene. Lorcan está condenado al exilio de los reinos mortales y su corazón se encuentra en las profundidades de un volcán conocido como la Montaña Roja. En los siguientes años de la era del amanecer o comienzos de la siguiente era, hubieron migraciones y sucesos entre los Altmer que dieron pie a que surgieran nuevos tipos de elfos. Ahora es el momento para que los mortales avancen en su historia y evolución. Los Aedra se retirarán a sus propios mundos alrededor de este nuevo reino conocido como Nyr. Ahora comienza la era merética conocida por ser la era del elfo. Los años durante la era merética son poco exactos, pero intentaré hacer un buen resumen de lo sucedido durante esta era. Las razas de hombres bestias, antepasados de Kayitas, Argonianos y otros, viven en comunidades por todo Tamriel, cada uno con sus propias culturas, pero ninguna de ellas realmente poderosa como para considerarse un imperio o similar. Los Almer dejan su perdido continente de Almeris y se instalan en Tamriel. Estos son significativamente más sofisticados que otras culturas y muestran un evidente poder superior. Los elfos obligan a las culturas menores de hombres bestias a retirarse a las selvas, pantanos y desiertos. Mientras que un clan élfico conocido como el clan Direni, descubre la Torre de Adamantina, la torre creada por los Etadá, y estos elfos la bautizan como la Torre Direni. La isla Estivalia es tomada como la segunda cuna de los elfos, explorando Tamriel. Un Altmer conocido como Topal el Piloto, explora y traza rutas marítimas por Tamriel, además de descubrir otros tipos de habitantes, como los desconocidos hombres pájaro. En este tiempo, los exploradores élficos construyeron torres de magos por distintas localizaciones de Tamriel. Y en un momento de la historia no demasiado más avanzada, un clan de elfos conocidos como los Aileids llegaron a Cyrodil para quedarse. Se dice que prácticamente acabaron con todos los hombres pájaro que habitaban esas tierras salvajes, y luego se adornaron con las plumas de estos hombres bestia. Los Aileid fueron ganando poder, construyeron poderosas ciudades mágicas y la Torre Blanca y Dorado, símbolo del Imperio en un futuro. Ahora avancemos un tiempo en la historia de la Era Merética. Los elfos conocidos como Tuemer se expanden. Estos eran un clan de pensamiento libre y solitario, dedicados a la ciencia, la ingeniería y la alquimia. Ellos establecen ciudades subterráneas y comunidades en distintas zonas de Skyrim, Morrowind y Páramo del Martillo. Mientras tanto, en Estivalia, un grupo de Altmers, liderados por el profeta Veloz, que a la vez estaba siendo persuadido por la princesa de Aedrica Poesia, se separaron de la mentalidad de los Altmer y dejaron Estivalia. Se hicieron llamar a sí mismos como los Chimer y se fueron a la tierra prometida de Resdaín, que en un futuro se llamarían Morrowind. Los Chimer prosperaron en Morrowind y formaron clanes ambiciosos y longevos, dedicados al culto de los antepasados y a los buenos Daedra, Azura, Mephala y Poesia, que les habían ayudado y enseñado a formar esta nueva sociedad. El tiempo seguía pasando durante la historia de la Era Merética. Las torres que habían construido los elfos durante el comienzo de la Era Merética por Tamriel estaban prácticamente abandonadas, y fue en este preciso momento cuando los humanos aparecen en Tamriel. Se escuchaban leyendas de hombres del norte que estaban cruzando el Mar de los Fantasmas para invadir el norte de Tamriel y establecerse allí, y estos hombres formaron pequeños asentamientos en zonas aisladas de Skyrim y Roca Alta. Pero esas migraciones de hombres cada vez se hicieron más comunes. Los humanos protonórdicos, acompañados por el líder nórdico llamado Isgramor, llegaron al norte de Tamriel, a Skyrim, y durante un tiempo se establecieron pacíficamente en aquellas tierras, incluso llegando a entablar relaciones con los elfos que allí vivían, conocidos como los elfos de las nieves. Una de las relaciones elfo-humanos más importantes de ese momento fue la de Azidal, un estudioso aprendiz de mago que se comenzó a relacionar con los elfos y dejó atrás a su familia por años, para aprender todo lo que podía de estos señores elfos con magia superior. Los elfos le enseñaron y acogieron, y los años siguieron avanzando, pero con el paso de los años, las relaciones entre nórdicos y elfos de las nieves comenzaron a tener problemas. Se dice que a los elfos les preocupaba la rapidez con la que los humanos aumentaban de población, además de su actitud hacia los conflictos. Pero no fue hasta que los humanos, en su asentamiento de Sartal, descubrieron algún tipo de poder antiguo, y los elfos quizás asustados de ese poder, o de que en manos de los humanos, estos no los sabrían utilizar, decidieron atacar. Y lo hicieron en la noche conocida como la Noche de las Lágrimas. En esa noche, mataron a la mayoría de los humanos del asentamiento y los demás asentamientos. Solamente sobrevivieron Isigramor y sus dos hijos, que escaparon a Mora, jurando venganza. El mago entrenado por los elfos, Asidal, también sobrevivió, y este guardó un tremendo rencor a los elfos, y se apartó, para planear su futura venganza, pues a pesar de su destreza, no era rival para los maestros élficos. Durante los siguientes años, Asidal aprendió todo tipo de encantamientos. También estudió a los Duemer, y a otras razas de elfos, para algún día completar su venganza. Isigramor preparó sus fuerzas, armó a sus hombres, y regresó a Skyrim para vengarse, acompañado de sus 500 compañeros, aunque después llegarían muchos otros. Asidal se enteró de que Isigramor había reunido un ejército para enfrentarse a los elfos. Este se encontró con los nórdicos atmorianos, y les ofreció su poder, encantando las armaduras y armas de Isigramor y de todos sus hombres, usando los encantamientos más fuertes que conocía. Los nórdicos contaban con sed de venganza, y una potenciación mágica, que irónicamente, era un conocimiento élfico. La guerra fue devastadora, y pilló por sorpresa a los elfos de las nieves. Los mismos fueron masacrados, y al final acabaron pidiendo refugio a sus hermanos los Duemer. Pero esto ya es otra historia. En la descripción dejaré un enlace al vídeo de los elfos de las nieves, y también a uno de los Duemer. Después de todos estos terribles sucesos, los nórdicos se asentaron en Skyrim, y la convirtieron en su tierra. Los años siguen pasando, hasta que algo devastador ocurre a finales de la era merética. Los dragones que son dioses menores, liderados por Alduin, el primogénito de Akatos, reclaman su dominio sobre el mundo. Los nórdicos los adoran y construyen templos dedicados a ellos. Los sacerdotes dragón, que son sus sirvientes, se vuelven cada vez más tiránicos, y eventualmente provocan que los humanos se rebelen. Miles de hombres mueren en la rebelión, hasta que unos pocos dragones se unen a la rebelión humana, y esta terrible guerra acaba con el destierro de Alduin, y el derrocamiento de los sacerdotes dragón. Los dragones restantes están dispersos, y escapan por distintas zonas de Tamriel, y su población se encuentra diezmada. Con esto hemos terminado la era merética, pero esto no es nada. Ahora damos comienzo a la primera era. Múltiples sucesos se dan durante la primera era, pero comentaremos los más importantes. El imperio Aileid en Cirodil se fortalece, y la torre blanca y dorada se convierte en una ciudad-estado independiente, además de ser considerada el corazón del imperio élfico Aileid. Los gobiernos nórdicos se asientan, los descendientes de Isgramor son los reyes más importantes en todo Skyrim. En el 240 de la primera era, los nórdicos entran en terribles guerras conquistando Roca Alta y partes de Morrowind, exceptuando Vanderfell. En el 242, los humanos esclavizados por los Aileid se rebelan contra el imperio Aileid. Akatos se había comunicado con Alesia, que sería conocida como la reina esclava, y este dios había entregado poder y el amuleto de reyes a Alesia para fomentar la rebelión. La guerra de los esclavos humanos contra sus amos Aileid se extiende y ruge. Incluso fue enviado un campeón por los dioses conocido como Pelinal Descarga Blanca para ayudar a la rebelión. Finalmente, toman la torre de oro blanco y dorado, derrotando a los Aileid y acabando con su imperio élfico. Dejaré en la descripción un vídeo sobre los Aileids, por si te interesa más este tema. En el 243 de la primera era, se funda el nuevo reino de los humanos, bajo el gobierno de la emperatriz Alesia. Construyen una fuerte identidad nacional a medida que gradualmente se unen más. El tiempo seguía pasando, y los conquistadores nórdicos al norte prácticamente se hacen con toda roca alta. Desgraciadamente, en el 266 de la primera era, la emperatriz Alesia muere, y es considerada la primera santa de Cyrodil. Se dice que en su muerte, Akatos se apareció, y usó el alma de Alesia para imbuir la gema de la joya conocida como el Amuleto de Reyes. Este es el comienzo del pacto entre los imperiales con Akatos, para ayudarlos a protegerse. Los años siguen pasando inexorablemente, y es en el 355 de la primera era que el clan élfico de Ireni se destaca en roca alta. Siendo la única familia gobernante de altos elfos que permanecen en tierras humanas, estos reclaman el poder en roca alta, a través de maniobras políticas, pero finalmente lo consiguen. En el 361 de la primera era, una orden conocida como la orden Alesiana se convierte en el factor político dominante en el Imperio Alesiano. Sus doctrinas se aplican en todo Cyrodil y el norte de Tamriel. Estas doctrinas cuestionan el dominio de los elfos, pidiendo la supresión de los elementos élficos dentro del Panteón de los Ocho Divinos, y los pocos Aileid que quedan en tierras de Cyrodil serán perseguidos y asesinados. Mientras tanto, lejos de Tamriel, en el continente Yokudano, una raza de humanos conocida como los Guardias Rojos, se ven dentro de una terrible guerra civil que durará más de 300 años. El tiempo sigue pasando, y los conquistadores nórdicos que se habían hecho con parte de Morrowind son derrotados y expulsados, gracias a la unión de los clanes de Chimer, liderados por Nerevar, y los clanes de Duemer, liderados por Dumak. Esto trae una ligera prosperidad a Morrowind. Durante esta época, Skyrim pierde mucho el control que tiene en las otras provincias. Los años siguen pasando, y la Orden de Antielfos, llamada la Orden de Alesia, avanza hacia los territorios de los Altos Elfos Direni, en Roca Alta. Entonces dio comienzo la batalla conocida como la Batalla de Moros de Glenumbria. Esta batalla fue una masacre, un desastre y completamente desoladora. El ejército de la Orden Alesiana era muy superior en número. Y los Altmer estaban en desventaja. Ellos debían defenderse desesperadamente, y aunque parecía imposible, por la diferencia numérica que había en la batalla, finalmente los Altmer la ganaron, y la Orden Alesiana fue completamente derrotada. Pero esta batalla debilitó mucho a los señores Altmer, y estos fueron expulsados de Roca Alta unos 20 años después, por los bretones, y con ello, el gobierno Direni terminó. Durante los siguientes años, batallas internas se dieron por todo Tamriel, y reyes murieron inevitablemente. Siguieron pasando los años, y la paz entre los Duemer y Shimmer llegó a su fin, pues se dio la Batalla de la Montaña Roja. Esta brutal batalla tuvo consecuencias terribles para los Duemer, que acabaron por desaparecer al intentar manipular el poder del corazón de Lorcan en la batalla. Y aunque los Shimmer ganaron, tuvieron duras repercusiones. Si quieres saber más sobre ello, visita el vídeo de los Duemer y los Doomer en la descripción. Aunque también dejaré el vídeo de Vivek. Mientras tanto, en otra parte del mundo, un apocalipsis tiene lugar. El hundimiento o destrucción de un continente, el continente Yokudano. Yokuda sufría una terrible guerra entre los humanos Guardias Rojos y unos elfos conocidos como Elfos de la mano izquierda. Y durante la batalla se dice que se utilizó algún tipo de magia de la tierra que provocó un cataclismo que hundió el continente, a excepción de unas pocas islas. Sobre el 808 de la Primera Era, muchos refugiados Guardias Rojos huyeron y llegaron a Páramo del Martillo en Tamriel. Estos entraron en múltiples guerras para reclamar Páramo del Martillo como su patria. Incluso tuvieron grandes guerras contra los Orcos, que los acabaron expulsando al norte, donde los Orcos finalmente fundaron su gran ciudad conocida como Orsinium. Pero los Orcos no tienen suerte, y durante los siguientes 30 años tuvieron una guerra terrible contra los Bretones que habían ganado poder después de la retirada de los Direni. Finalmente los Orcos fueron expulsados otra vez. Roca Alta gana poder y funda poderosas ciudades y se recupera de las guerras del pasado. Es en el 1029 de la Primera Era cuando Roca Alta se acaba uniendo al Imperio Alesiano. En los siguientes años se dieron batallas y sucesos que nombraremos en otros vídeos. Pero ahora vamos a dar un salto a un terrible suceso ocurrido en el 2200 de la Primera Era. Una raza de hombres bestia conocida como los Sload liberan la peste trasiana en todo Tamriel. Esta brutal plaga devasta a más de la mitad de la población de Tamriel, provocando un verdadero drama. Por ello, en el 2260 de la Primera Era, una flota masiva compuesta por los barcos de todas las provincias de Tamriel navegan en contra de los Sload. Por primera vez en la historia se habían unido todas las razas en un objetivo común. La guerra fue aplastante, los Sload no tenían oportunidad. Incluso sus islas, su reino fue completamente hundido en las aguas. La alianza de todas las razas duraría poco, y después de estos sucesos todo volvería a la normalidad. Y en los siguientes años, los conflictos y guerras regresan a Tamriel. Pasan cientos de años, y es en el 2703 de la Primera Era, que una terrible raza llamada Siahetsi, de un continente lejano a Tamriel conocido como Akavir, se deciden a invadir Tamriel. Y después de años de batallas, finalmente Tamriel, en una resistencia liderada por Reman Sirrodin, logran detener la invasión a Akavir, eso sí, sufriendo infinidad de pérdidas, y no pudiendo evitar que los Siahetsis de Akavir se ganen puestos políticos importantes en Tamriel. Durante los siguientes años, se dan muertes y sucesos que trataremos en futuros vídeos, pero ahora daremos un salto a la Segunda Era. En el comienzo de la Segunda Era, se conmemora la desaparición de la dinastía Reman, y un oficial Akaviri, Siahetsi, llamado Versidue Sahie, se encarga de la administración del Segundo Imperio. Avanza en los años de la Segunda Era, y es en el 230, cuando el poderoso mago Altmer, Vanus Galerion, forma el primer gremio de magos, a pesar de la negativa de la Orden Sijic, a llevar magia avanzada a otras regiones fuera de la Isla Estivalia. Poco tiempo después, se da una situación complicada en Tamriel, pues una triada de príncipes daédricos, compuesta por Clavicus Bail, Mephala y Nocturnal, hacen un trato con un mago Sload, llamado Katora, para atacar la Torre de Cristal de Estivalia, y robar un artefacto que se encuentra en la misma. Y aunque años después la Orden Sijic logra solucionar la situación, realmente el suceso casi provoca una gran catástrofe. En un futuro haremos un vídeo que profundice mucho más en esta situación. Durante los siguientes años de la Segunda Era, se fundan reinos y se dan batallas menores, pero el siguiente suceso importante es el asesinato del oficial Akaviri que dirigía el imperio, Versidue Sahie. La administración del imperio pasa a las manos de Sabiri Enchorak, otro oficial Akaviri, también Siaessi. Pasarán casi 100 años de mandato Akaviri hasta que este nuevo oficial es asesinado y con ello termina el segundo imperio y la influencia de Akavir. Es por esta época, en el 358 de la Segunda Era, cuando se cree que se fundó la Hermandad Oscura, de la que hablaremos detenidamente en futuros vídeos. En los siguientes años se dan batallas por todo Tamriel, pero ninguna de ellas afecta significativamente al continente. Por ello pasamos al 560 de la Segunda Era, cuando tiene lugar un terrible suceso. Un suceso conocido como la Gripe Kanateng golpea el norte de la Ciénaga Negra, causando muchas muertes y llevando la raza de los hombres bestia vulpinos conocidos como los Limothids a la extinción. Y también, casi desaparecen los humanos de la Ciénaga Negra conocidos como los Kotringi. Extrañamente, los argonianos eran inmunes a la gripe y mucha gente pensó que ellos fueron los responsables. Esta terrible situación continuó hasta alrededor del 603 de la Segunda Era. Después de estos sucesos, se dieron las grandes batallas del Pacto de Daggerfall, donde después de años de batallas entre beretones, orcos y guardias rojos, se decide firmar un Pacto de Paz donde el rey Emmerich de Roca Alta da derecho a los orcos para restablecer Orsinium. Los años siguen pasando y se da una segunda invasión de Akabir. Un ejército terrible liderado por el Kamal, Adamson Deer Kamal, aterriza en el noreste de Skyrim y va aniquilando todo hasta que los nórdicos deciden formar una unión con los Dummer y, ayudados por los argonianos, lograron expulsar a los Akabiri de Tamriel. Aunque también hay otra versión donde se afirma que fue el propio Vivek el que inundó las tierras con un terrible tsunami que arrasó las fuerzas Akabiri. Tras esta invasión de Akabir, se forma el Pacto de Corazón de Ébano, el cual no sería muy duradero pero se mantendría un tiempo. El Pacto lo formaban nórdicos Dummers y argonianos. En los siguientes años, se siguen teniendo terribles batallas en Tamriel. Por desgracia, la Segunda Era es una época de desolación. Después de una rebelión militar, Baren Aquilarios se convierte en el emperador de Tamriel y él se encarga de formar a un grupo de legendarios personajes conocidos como los Cinco Compañeros, con el objetivo de recuperar el Amuleto de Reyes para así convertirse en el Emperador por derecho. Los Cinco Compañeros serían el propio Baren, la semigigante Liris Sangre de Titán, el héroe Guardia Rojo Sai Sahan, el Mago Imperial Abnur Tharn y el poderoso Mago Manimarco. Estos personajes se embarcaron en la búsqueda del Amuleto de Reyes, y durante el viaje Manimarco afirmó que con el Amuleto de Reyes se podría hacer un ritual para persuadir a Akatos y que con ello se convirtiera a Baren en un Sangre de Dragón, dándole así el título de Emperador por derecho. Los Cinco Compañeros con el tiempo lograron recuperar el Amuleto de Reyes, pero Manimarco traiciona a Baren durante su intento de usar el Amuleto de Reyes para convertirse en el Sangre de Dragón. Manimarco corrompió el ritual y rompió el antiguo pacto que Akatos formó en el pasado con Santa Alesia. Una de las cosas que hacía este pacto era proteger Mundus de la influencia daédrica. Baren desapareció en una explosión de magia arcana, y el príncipe daédrico Molagbal aprovechó el momento de debilidad en Mundus para intentar invadir el plano mortal, lanzando sus tropas de Daedras y provocando la devastación. Pero este plan llevaría algo de tiempo y por ahora se haría cuidadosamente. Después de la desaparición de Baren Aquilarios, su mujer Clivia Tharn se convierte en la emperatriz regente. Mientras tanto, en la isla Estivalia, Ayrin es coronada como la reina de Alinor y de toda Estivalia. Después de la coronación de la reina Ayrin, Estivalia tenía muchos problemas internos. La reina los acaba solucionando y buscando aliados en las provincias de Elsweyr y Bosquevalen, formando así el primer dominio Almeri. Todo esto estaba pasando mientras el plan de dominación de Molagbal avanzaba lentamente. La guerra de los tres estandartes dio comienzo. El dominio Almeri, formado por los Altmer, Bosmer y Cayitas, el Pacto del Corazón de Ébano, formado por nórdicos Dummer y Argonianos, y el Pacto de Daggerfall, formado por guardias rojos, bretones y orcos, entraron en una terrible guerra para apoderarse del trono de Rubí, o sea, el trono de Cirodil, y con ello ganar mucho más poder. El dominio busca restablecer el dominio de los elfos sobre Tamriel para protegerlo del descuido de las razas más jóvenes e inexpertas. El Pacto de Ébano busca restaurar el segundo imperio y el Pacto de Daggerfall busca la independencia. Lo que ellos no sabían era que el príncipe daédrico Molagbal estaba aprovechando esta terrible situación de guerra para dar comienzo con su plan. El príncipe intentó llevarse el plano mortal a su plano. Los daedras invadieron Tamriel y obligaron a todas las alianzas de Tamriel a olvidarse de sus problemas y enfrentarse a la invasión. Al final y después de años, lograron evitarla uniendo sus fuerzas. Aún así, haré un vídeo en un futuro tratando este tema con más detenimiento y más profundidad. En los siguientes años, varios príncipes daedras también intentan cometer actos contra los mortales en Tamriel, pero estos logran salvarse, aunque no sin pérdidas. Daré más detalles en un futuro para no hacer esta cronología demasiado larga. Otro suceso muy importante se da por la liberación de dragones que se escondieron hace miles de años en las salas de los colosos en Elsewhere. Estos dragones intentan conquistar otra vez Mundus, y aunque casi lo consiguen, los mortales logran evitar este apocalipsis. Como veis, la segunda era es realmente una terrible etapa de guerras. Pero todavía quedan varias cosas de nombrar en esta era. Durante el 828 de la segunda era, se dice que se da el nacimiento de Tiber Septim, y poco después se reforma el dominio de Almer. Pasaron los años, y el general Tiber Septim maduró, y comenzó una serie de conflictos que resultaron en la unificación de todo Tamriel, marcando así los años finales de la segunda era. Pero todos estos sucesos los estoy preparando para un completo vídeo sobre la vida de Tiber Septim pronto vendrá. Aún así comentaré que Tiber Septim solamente logró conquistar todo Tamriel gracias a hacerse con el dios mecánico Numidium. Y aunque el tiempo en el que Tiber Septim gobernó se considera un tiempo justo y de paz, hay muchos otros que opinan que fue un mentiroso, un manipulador y otras muchas cosas. De todas maneras, es con estos sucesos cuando se da por finalizada la segunda era y entramos en la tercera. Después de unos años de paz, el emperador Tiber Septim muere por causas naturales, a la edad de 108 años. Después de él, su nieto Pelagio es coronado, y en los siguientes años se da una sucesión de muertes y ascensos de los siguientes emperadores, todos línea de sangre de Tiber Septim. Tamriel está disfrutando de una etapa de paz que hacía mucho no tenía. Aunque en el segundo siglo de la tercera era comienzan a ocurrir algunos sucesos importantes, como una terrible batalla entre Maormir y Altmer de Estivalia. Dejaré en la descripción un vídeo sobre los Maormir y otro de los Altmer, por si te da curiosidad estos sucesos. Los emperadores seguían sucediéndose, pero era inevitable que las guerras internas se comenzasen a dar dentro del imperio, como la guerra del diamante rojo, que fue una guerra donde los tres hijos sobrevivientes del emperador Pelagio II se enfrentaban entre sí, Potema, Céforos y Magnus. Esta batalla fue brutal. Potema estaba planeando obtener el trono para ella y su hijo Uriel III. La guerra fue muy disputada y prepararé un vídeo en el futuro hablando sobre Potema y esta terrible batalla, pero finalmente Uriel III fue coronado emperador, aunque con el tiempo murió y fue Céforos I el siguiente. Los años siguieron pasando y los emperadores seguían cambiando. Y aunque ocurren batallas y sucesos, durante los siguientes años pasaremos a un momento particular de la historia. El momento en el que el emperador Uriel V es coronado en el 268 de la tercera era. Uriel V cambia la percepción de un imperio débil a embarcarse en invasiones a la de un imperio fuerte que se atreve con todo tipo de guerras para ganar poder y extensión territorial. Con el paso de los años, en el 288 de la tercera era, Uriel V prepara la flota más grande reunida en la historia registrada del imperio y con ella se lanza a invadir el continente de Aqabir. Tardaron en llegar a las tierras de Aqabir seis semanas y Uriel V obtuvo varias batallas victoriosas, pero finalmente es derrotado en el campo de batalla. En aquel momento, su hijo de cinco años se convierte en el emperador Uriel Septim VI y con el paso del tiempo, los hombres mueren. Y eso pasó con Uriel VI, que a diferencia de su padre, no fue un líder militar y conquistador, fue más político que otra cosa. Después de él, vinieron varios emperadores hasta que llegó uno de los emperadores más conocidos de la saga, Uriel Septim VII, que fue coronado en el 368 de la tercera era. Su reinado tuvo conflictos y guerras, pero el gran problema que sufrió este emperador fue cuando el mago de batalla llamado Yagartharn encerró al emperador en un plano de oblivion y luego lo suplantó, haciéndose pasar por el emperador durante los siguientes años. Después siguieron varias batallas donde Yagartharn era tratado como el emperador, y no fue hasta diez años después cuando Yagartharn fue derrotado por el campeón eterno, el emperador Uriel Septim VII fue salvado y regresó al trono. Si te interesa este tema, dejaré en la descripción el vídeo sobre Yagartharn y la historia de The Elder Scrolls Arena. En los siguientes años, se dieron acontecimientos terribles. El Tribunal de Nuevos Dioses Vivientes de Morrowind pierde dos de las herramientas de Cagrenag ante los secuaces de Dagothur durante una terrible batalla. Dagothur, con el paso del tiempo, gana poder mientras el Tribunal lo pierde y este crea una plaga para intentar asolar todo Morrowind. Este tema se abarca con más detalle en el vídeo de Vivek y varios que pondré en la descripción. Al final, un héroe conocido como Nerevarino derrota a Dagothur, recibiendo toda la ayuda posible y con mucho esfuerzo. Y aunque hay sucesos importantes entre medias de lo sucedido con el Nerevarino, hay un suceso principal que causaría un caos en todo Tamriel y solamente ocurría seis años después de lo sucedido con Dagothur. Tamriel no descansa. El emperador Uriel Septim VII y sus herederos son asesinados por una secta daédrica conocida como el amanecer mítico. Con ello, las puertas de Oblivion se abren y una terrible invasión daédrica da comienzo a nivel global. Esta invasión terrible es liderada por el príncipe daédrico de la destrucción, Merrunes Daegon. Cyrodiil sufrió grandes daños. La ciénaga negra se pudo defender y repeler a los Daedra. Los Altmer de Estivalia repelieron a los Daedra gracias a una orden militar conocida como los Thalmor, pero sufrieron la pérdida de la Torre de Cristal. De otras partes de Tamriel se sabe menos, pero la invasión afectó prácticamente a todo el mundo. Al final de la crisis, el campeón de Cyrodiil ayuda a Martin Septim a liderar una última batalla en Bruma. Martin era el último descendiente de la sangre Septim y además era un sangre de dragón. La batalla era terrible y se perdieron demasiadas vidas. Al final, el propio Merrunes Daegon apareció en Tamriel, concretamente en Cyrodiil, devastando parte de la ciudad imperial, y Martin imploró ayuda a Akatos. Akatos le concedió la ayuda y sacrificando la vida de Martin, lo usó como avatar para poder aparecerse en el plano mortal, donde un enfrentamiento entre dioses tuvo lugar. Akatos el Daedra del Tiempo contra Merrunes Daegon, el príncipe daédrico de la destrucción. La batalla hizo temblar los cimientos del mundo, pero al final Akatos pudo expulsar a Daegon del plano mortal. Esta batalla se cobró muchas víctimas, la propia vida de Martin Septim y la pérdida del amuleto de reyes. Parecía que después de lo sucedido con el príncipe daédrico Merrunes, todo estaría en paz, al menos durante un tiempo, aunque ahora sin emperador, y el imperio estaría dirigido por el consejo de ancianos. Aunque lo que nadie sabía era que un antiguo enemigo de la humanidad, conocido como Umaril el Impetuoso, había recuperado fuerzas para volver a Mundus, entonces otra terrible invasión dio lugar por parte del semidios, acompañado de los Daedras auroranos de Meridia. El campeón de Kabat, que estaba especializado contra la lucha de los Daedra y había luchado contra las fuerzas del propio Merrunes Daegon, estaba avisado de la profecía. Este comenzó un peregrinaje, y el peregrinaje lo convirtió en el campeón de los divinos. Acompañado por las bendiciones de los divinos, pudo derrotar al semidios. Un dato curioso es que se dice que el campeón de Kabat, o campeón de Cyrodil, acabó viajando al plano daédrico de Xeóborath, donde ayudó al príncipe daédrico a resolver un problema legendario, y que acabó por convertir al campeón en el propio príncipe daédrico de la locura. Pero ya haré otro vídeo, dedicado profundamente al tema. Y después de todos estos terribles sucesos, se da el final de la tercera era, y comienzo de la cuarta. La cuarta era comienza con drama. El año 5 sería conocido como el año rojo, pues la montaña roja de Vanderfell en Morrowind entra en erupción, provocando que Vanderfell sea devastada por desastres naturales. En los siguientes años, el imperio comienza a perder poder. Los dominios imperiales en la ciénaga negra se separan del imperio, y muy pronto es seguido por los dominios imperiales en Elsewhere. Los argonianos aprovecharon la erupción de la montaña roja, y el debilitamiento de los Dummer para invadir Morrowind. Y aunque al comienzo la campaña tuvo un relativo éxito, fueron detenidos por las fuerzas Dummer de la casa Redoran. Después siguieron pequeñas batallas por Tamriel, que el imperio apenas podía detener, pues estaba tan débil que no podía mantener la paz. No fue hasta que Titus Mede, un señor de la guerra, capturó la ciudad imperial y fue coronado emperador, hasta que el imperio ganó y recuperó algo de poder. Pero poco tiempo después, en la isla Estivalia, los Thalmor, la orden militar que salvó a los Altmer de la crisis de Oblivion, tomaron Estivalia y cambiaron el nombre de las islas a Alinor. Pocos años después, el dominio de Almer se une con Bosque Valen y se separan por completo del imperio. En el año 98 de la cuarta era, las dos lunas de Nirm, Maser y Secunda, desaparecen por alguna razón, quizás por algún tipo de magia o por procesos atmosféricos que impiden su visualización. Los Thalmor aprovechan esta situación y restablecen la normalidad con las lunas. En este caso, los Kallitas los ven como héroes y se acaban uniendo al nuevo dominio que los Thalmor están formando. Aunque hay teorías que afirman que todo el suceso con las lunas fue planeado por los Thalmor para manipular a los Kallitas y así ganárselos como aliados. De todas formas, ninguna de las dos está 100% confirmada. Tiempo después ocurren pequeñas batallas por el desorden en Tamriel, pero uno de los grandes sucesos de la cuarta era está a punto de comenzar. En el 168 de la cuarta era, el emperador Titus Mede II asciende al trono, y el emperador recibe un ultimátum por parte de los Thalmor. Este ultimátum pide que se prohíba el culto a Talos, o sea, en vida a Tiber Septim, el cual fue tratado como un dios después de su muerte, y los Thalmor no lo aceptan como deidad, solamente es un hombre, un simple hombre que murió por la edad. Los Thalmor pedían partes de páramo del martillo y una cantidad de dinero como impuestos. Y entre otras cosas también pedían la retirada por completo de los cuchillas de las tierras élficas. El emperador se negó por completo y esto ocasionó el suceso conocido como la Gran Guerra. Los ejércitos del dominio se dividen e invaden las provincias imperiales de Páramo del Martillo y Cyrodil. La parte del ejército que invade Cyrodil estaba liderada por el general Thalmor, Lord Narithin, mientras que la parte del ejército que invade Páramo del Martillo estaría liderada por la general Lady Aranelia. La batalla duraría años y gran parte del territorio sur de Páramo del Martillo sería conquistado, mientras que la ciudad imperial es completamente devastada y saqueada por las fuerzas Almeri. Titus Mede II huye hacia el norte para reagruparse, dejando la ciudad imperial indefensa durante más de un año. Mientras tanto, los Guardias Rojos se resisten a la conquista Almeri y a pesar de haber perdido territorios y muchísimas vidas, logran resistir y expulsan a esa parte del ejército Almeri de sus tierras. Aunque los daños sufridos son inimaginables. Por otra parte, daría comienzo la Batalla del Anillo Rojo, que fue cuando Titus Mede II, después de haberse retirado durante un año, decide volver y reconquistar la ciudad imperial. La batalla vuelve a rugir y toma por sorpresa a los confiados Almeri. Al final, los imperiales reconquistan la ciudad y pudieron alegrarse por una victoria. Pero pronto se darían cuenta de que estaban tremendamente debilitados y no podían seguir la guerra. Sus fuerzas diezmadas, su economía destrozada. Por ello, Titus Mede busca negociar con el dominio de Almeri y poner fin a la guerra. Pero para poner fin a la guerra, el imperio tuvo que aceptar el Concordato Blanco y Dorado. Un concordato donde los Altmer obligan a los imperiales a prohibir el culto a Talos en todo el imperio, a pagar impuestos y a ceder tierras de páramo del martillo, entre otras cosas. Los Guardias Rojos se negaron a ceder sus tierras y abandonaron el imperio, por lo que siguieron en guerra con el dominio de Almeri. Mientras que los nórdicos se sienten insultados al verse obligados a no poder adorar a Talos, su héroe dios. Por ello, un guerrillero llamado Ulfric, capa de la tormenta, comienza una revolución contra el imperio. Él no toleraría que esto pudiera pasar. Al final, el gran rey de Skyrim, Torig, es asesinado por Ulfric, y la rebelión de los Capas de la tormenta comienza a suponer un problema para el debilitado imperio. La guerra civil de Skyrim había dado comienzo. Y justamente en ese mismo año, en el 201 de la cuarta era, un suceso incluso más terrible tenía lugar. El resurgir de los dragones. Alduin, que había sido derrotado en la guerra de los dragones, hace miles de años, había regresado para arrasar con los mortales y resucitar a sus hermanos dragones. Casualmente, el último sangre de dragón se encontró en medio de toda esta problemática, y siendo el único con el poder para acabar definitivamente con los dragones, comenzó una cruzada para enfrentarse a los mismos. Era el cazador de dragones definitivo. Mientras que en Skyrim seguía la guerra civil, los Thalmor disfrutaban de la situación, y en otras partes del mundo, se seguían huyendo todo tipo de problemas. Todos sabemos cómo terminó la historia. El sangre de dragón, con la ayuda de los barbas grises, e incluso con las de otros dragones, logró detener a Alduin, y con ello pudo salvar a los mortales. También se dieron otros sucesos importantes en este año, pero me los guardo para futuros vídeos. Y bueno, uff, ha sido intenso y agotador, y he resumido todo lo que he podido a la cronología de The Elder Scrolls. Claramente faltan cosas, pero ha sido necesario. De todas maneras, no hay que preocuparse. En futuros vídeos se expanderán temas nombrados, y se hablarán de otros que se han quedado fuera. Si te ha gustado el vídeo, espero que valores el esfuerzo que has supuesto hacerlo. Si te gusta, suscríbete, y nos veremos en el siguiente.